Una canción llamada Picaflor del Dico Nuevo, con unas animaciones públicas. Colibris en mi corazón, picaflor, en mi sin razón, flor a flor, ventilándolas, picaflor. Vas saqueándolas, colibris de mi corazón, picaflor, en mi sin razón, flor a flor, ventilándolas, picaflor. Vas saqueándolas, algo parecido flota en mi corazón. Sustendido en el aire como el ticaflor. Algo parecido flota en mi corazón, suspendido en el aire como el ticaflor. Algo parecido flota en mi corazón.